Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué hay de nuevo? Había una vez que tiene 20 años que mi comadre Thalía no se hacía una modificación tan radical en su look. Yo me acuerdo perfecto que en 1980 y cacho... ¡Mira qué guapa! Estuvimos en Miami porque yo en aquel tiempo era gato de lujo en esa oficina. Fuimos a hacer un estudio para ver cómo se iba a cambiar el look cuando hizo Amor a la Mexicana producida por Emilio Estefan. En aquel tiempo ustedes recordarán el mechón que traía. Que no es el de la canción de el mechón. Era un mechón dorado. Nunca la había visto tan rubia. Me gusta. ¡Qué guapa se ve, mano! Me gusta, me gusta. Digo, de por sí que es una Barbie, mi comadre. Y luego así... Se ve aún más joven. Se ve preciosa, la verdad. Le digo que se quitó un tiempecito de encima, que se ve bellísima. Sí, se quitó años. ¿No te gustaba? ¿Verdad que sí? Es verdad, porque dice que el rubio te hace ver mayor. No, bueno, no saben cómo piensa Thalía cada que se va a hacer algo en su cabello. O sea, estamos hablando de años, o sea. En aquel momento, Yolanda Miranda, en paz descanse, su mamá, la convencía y le decía, mi hijita, quítate el mechón. Y Emilio Estefan le decía, tal, y eso ya fue. Vamos a buscar. Y ella no se dejaba. Y ahora mira, tan, tarán, tan, tan. Me gustaba Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina